El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Más allá de los pulsos de lluvia que se registraron en los últimos días en la provincia de Córdoba, está claro que la campaña de granos gruesos en Córdoba va a transitar por un escenario niña. ¿Esto qué significa? Que por lo menos hasta enero, la soja y el maíz van a tener que convivir con ella, y esto significa que va a haber lluvias por debajo de lo normal, al menos hasta ese periodo. Dentro de ese escenario, la regional Córdoba Norte del Movimiento CREA definió cuáles deben ser las pautas de siembra justamente para la soja y el maíz en esta campaña. Lo hizo a partir de las 21 campañas que justamente ellos tienen registrado y sus más de 30.000 datos agrícolas recolectados en la región. El centro norte de Córdoba, dentro del Movimiento CREA, está dividido en tres zonas de influencia. La zona norte, justamente al norte de la Ruta 17, el centro, que es entre la Ruta 17 y la Ruta 19, y la zona sur, que es por debajo de la Ruta 19. Dentro de esa geografía, ¿cuáles son las mejores fechas de siembra para sembrar justamente la soja y el maíz? Hagamos un repaso primero por la zona norte. En el caso del maíz, todo diciembre, en condiciones de año niño, ofrece muy buenas chances para que los híbridos expresen todo su potencial de rendimiento. En un año niña, las chances son iguales, aunque si nos trasladamos ya a las siembras de enero, las proyecciones de altos rendimientos bajan. En el caso de la soja, siempre hablando de la zona norte, todo diciembre ofrece muy buenas potencialidades. Hacia enero, las condiciones caen. En un año niño, y en el caso de que, como va a suceder en esta campaña, la niña se haga presente, el comportamiento sería similar siempre y cuando la siembra de la soja sea en diciembre. En la zona centro, el maíz tiene el techo de rendimiento hasta el 20 de diciembre. Luego, comienza a reducirse en años de precipitaciones normales. Este año, como va a haber un fenómeno niña, aseguran que las condiciones dentro de esa ventana de siembra se mantendrían. En el caso de la soja, los mayores rendimientos se dan en siembras entre el 10 y el 30 de noviembre. Luego, comienza a caer. Y la mejor ventana, justamente en un año niña, sería también dentro de esa fecha. Por último, la zona sur. Ahí el maíz ofrece los picos de rendimiento hasta siembras hasta el 20 de diciembre. Luego, comienza a caer. En el caso de la niña, las condiciones también se mantendrían dentro de esa ventana de siembra. En el caso de la soja, el excelente potencial de rendimiento que ofrecen en un año niña se dan en siembra hasta los primeros días de noviembre. Luego, comienza a caer una situación que también habría que tener en cuenta para un año niña. En definitiva, habrá que ver cómo evolucionan las lluvias de acá hasta que comiencen las siembras. Una vez que los perfiles estén recargados, el productor irá monitoreando y haciendo las previsiones de siembra dentro de la ventana aconsejable. Una vez que el cultivo esté germinado, habrá que prestar atención a lo que pueda ser la evolución tanto de plagas y enfermedades para lo que queda de la campaña. Tu cultivo y nutrientes encontraron el mejor aliado para el máximo rendimiento. Verdecian. Hacemos eficiente el uso de nutrientes. Weah Health, la línea de nutrición animal para la cría de cerdos libre de antibióticos. Pensado en la salud humana. Es un producto de BioTata.